El equipo de fútbol femenino de Pérez Celedón Suba Sport logra el ascenso a primera división para el año 2020 al vencer a San Ramón 5 a 4 en el Global. El primer partido se disputó en el Estadio Guillermo Vargas Roldán, donde las generaleñas dieron el primer golpe al ganar con un marcador de 2 a 3 y la gran final fue en el Polideportivo en San Isidro del General este domingo. El director técnico del equipo de Pérez Celedón reconoció que se enfrentaron a un gran rival. Indudablemente el equipo prácticamente hoy llegamos siempre como primero, siempre hemos eliminado a los rivales, hoy nos tocó un rival muy complicado que es San Ramón, quizá el equipo más difícil que hemos enfrentado, pero bueno es la final y hay que jugarla a lo máximo como tiene que jugarse una final. De esta manera el cuadro del sur logró llevarse la serie, además el título y el cupo a la primera división en el próximo año, tras dos años de que se inició con este proyecto. El 23 de agosto del 2016 iniciamos un proyecto, Sub-Exports, Sueños y Valores Deportivos, con nuestro sueño de llegar un día a primera división femenina, no se nos dio el primero y segundo año y este año está a Dios de lograr ese gran sueño de ascender a primera división femenina. Las jugadoras provienen de diferentes localidades y se convirtieron en campeonas sin poder entrenar. Bueno, nuestras chicas vienen de diferentes lugares, le puedo decir que hay de Ney, de La Palma, del centro de Pérez Celedón, Pacuar, Chinaquichá, etc. Es de todos los lugares y edades variadas, desde 37 años a chicas de 17 años. ¿Ha sido cuando entrenan? ¿Cómo ha sido este proceso? Me creería, si le digo que no hemos entrenado por un montón de razones, hasta hoy no hemos celebrado un entrenamiento, hemos apelado más a las hormonas de las chicas, a las agallas, a la experiencia, a la calidad deportiva, futbolística que tienen, y eso nos ha dado réditos hasta hoy. Luego de más de 90 equipos que participaron durante todo el año, se llegó al compromiso que decidió al nuevo integrante de la máxima categoría a partir del próximo torneo, y es un equipo de Pérez Celedón, se trata del Suba Sport.